Espacio Sonoro Espacio Sonoro Critican de ti, critican de mi Que nuestro cariño es muy desigual Que tú eres mejor, que yo soy el peor Que es un ridículo nuestro amor Ridículo es vivir sin amor Tú quiéreme bien y San se acabó Te ardoran de hablar, hablar por hablar Que es un ridículo nuestro amor Quiéreme más, quiéreme más Que mientras que tú me quieras Yo veo este mundo a mis pies rodar Quiéreme más Quiéreme más Espacio Sonoro Que mientras que tú me quieras Yo veo este mundo a mis pies rodar Espacio Sonoro Espacio Sonoro Quiéreme más Quiéreme más Que mientras que tú me quieras Yo veo este mundo a mis pies rodar Yo veo este mundo a mis pies rodar Quiéreme más Quiéreme más Que mientras que tú me quieras Yo veo este mundo a mis pies rodar Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Guéreme más box Fiéreme más Hacién Que mientras que tú me quieras Yo veo este mundo a mis pies rodar Sub saloro Más 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 Más